Aburica, Tacabo, Tiburón, acomodando a Sol de Troya Se dio la salida, ya salió lenta La llegó a alta jerarquía, Sol de Troya Va a buscar punta con Holly Maria En el tercer puesto, por la parte de afuera Viene acomodándose rápidamente Lady Magician En la cuarta posición, India Moon con Edeka Elifara Después se recupera, la llegó a alta jerarquía Adelante Sol de Troya, Lady Magician La está presionando afuera En el tercero se acerca India Moon En la parte interior va quedando Holly Maria En el quinto puesto, Edeka Elifara Y después se presenta Miwa Entran en la recta en 22-13 Adelante se mantiene Sol de Troya, Lady Magician Por la parte de afuera, la está presionando Y se fue a la punta En el tercero, viene avanzando India Moon Por la parte de afuera con fuerza Cuando faltan 200, afuera India Moon pidió permiso Lady Magician queda segundo En el tercero está Sol de Troya Adelante está India Moon Fácil la ganadora Lady Magician segundo Sol de Troya Después llega Miwa Más atrás llega Holly Maria En el último Alta jerarquía Alta jerarquí Fel монastaf Hij